Que lindo es que vos quieras Que seas la primera Que ya no te duela Que nos gustemos tanto Tocarnos y tocarnos No importa ensuciarnos Ya te expliqué Ya lo entiendes No bailo si no es con vos No bailo si no es con vos Probar lugares raros Probarnos con las manos También en un auto No pares más las luces No sientas ya vergüenza No traves la puerta Ya te expliqué Ya lo entiendes No bailo si no es con vos Ya te expliqué Ya lo entiendes No bailo si no es con vos No bailo si no es con vos No bailo si no es con vos No bailo si no es con vos